Bien, acá vamos a encontrar otro código de la aplicación PIGI. Bien, igual ya saben, hay que meternos a la aplicación. Nos vamos a la opción de cuenta, código de promoción y vamos a agregar un séptimo código, que es ASIR. Bueno, pero antes igual, veamos cuántas monedas tenemos, 565 y vamos a meter nuestro nuevo código, SIR. Ya está agregado, ok, vamos a inicio y bueno, en esta ocasión nos dieron 100 puntos con este código. Bueno, se los dejo y para finalizar este vídeo quiero mandar saludos a José de Jesús Sendejas Alonso. Bueno, aquí está tu saludo y bueno, a los demás, like, suscríbete porque sigo subiendo códigos.